Roberto Monroy García, secretario de Turismo, destacó que Michoacán promoverá los destinos turísticos en espectaculares y pantallas del país de Colombia para atraer a los turistas y que lleguen directamente a nuestra entidad. Se les llama la atención cuando les enseñamos Noche de Muertos a la mariposa monárquica, porque saben que es México, pero no saben que es Michoacán. Entonces a veces pasa que ya llegan aquí y la Noche de Muertos se van, por ejemplo, al desfile en Ciudad de México, que nada tiene que ver con la tradición y el patrimonio que es la Noche de Muertos, la Noche de Ánimas en Michoacán. Y también la mariposa. En el caso, por ejemplo, de Cali, Cali tiene la mayor cantidad de especies de mariposa que hay en el mundo, pero no llegan a concentrarse como la monarca en Michoacán. De hecho, tienen una monarca colombiana parecida, pero no igual a la que viene con nosotros. Lo impactante del fenómeno que tiene Michoacán es la alta concentración en un solo espacio. Por los tiempos apresurado de las actividades de Semana Santa, solo se proyectarán algunas imágenes sobre la cartelera que tendrá Michoacán, pero la intención es que a futuro se pueda aprovechar al máximo la conectividad aérea que hay entre Morelia y Ciudad de México y Morelia con Cancún para que los extranjeros lleguen directo a nuestro estado. Y está creciendo el español, el francés y el alemán. Entonces, sí estamos apostando en que también podamos, que ya nos vean como un destino grande, que nos vean ya como Quintana Roo, que nos vean ya como Baja California, que nos vean. Y eso es un trabajo de todos porque tenemos la posibilidad de estos destinos también. Y en eso estamos. Pero está caminando, por supuesto. Lo que más se promociona es Noche de Muertos y la Mariposa Monarca, aunque en Cali, en Colombia, tienen muchas especies de mariposa, incluida una monarca endémica de allá, pero no se agrupan en colonias tan grandes que permitan un espectáculo visual como ocurre en Michoacán. En los últimos años se ha visto un crecimiento importante del turismo colombiano, además de visitantes de España, Francia y Alemania. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.